Que así como la misericordia de Dios les ha bendecido durante todo este año que ahora acaba, les siga bendiciendo aún más en el próximo año. Que la paz y el amor de Dios Padre Todopoderoso esté siempre con todos ustedes. Gracias por venir y visitar a esta subparroquia digital en este sábado 31 de diciembre del 2022 y último día del año 2022. Con mucha gratitud, confianza, amor y fe en la gran misericordia de Jesús, te invito a que demos gracias y acompañemos al Padre Sergio a rezar la coronilla de la Divina Misericordia. Si tú te encuentras agradecido con el Señor por todos los dones recibidos durante todo este año, te invito a que en los comentarios de este video nos pongas una carita feliz. En gratitud a nuestro Padre generoso, por todas sus gracias y bendiciones recibidas durante este año que acaba, te invito a que pidamos por todos aquellos con quienes nos sentimos unidos en amistad y preocupación común para que el Señor nos guarde a todos en su amor, por todos a los que defraudamos en el pasado, por aquellos a quien hemos herido o abandonado, y por los que nos han hecho sufrir y nos han causado alguna molestia, por todos los que durante este año han perdido alguno de sus seres queridos, para que la fe en Cristo les conceda la fortaleza, por nuestros familiares que durante este año han partido a la casa del Padre, para que vivan siempre en la paz de Cristo, y por todos nosotros, aquí reunidos ante la misericordia del Padre Celestial, para que seamos agradecidos por la vida, por las alegrías que hemos experimentado, y por el don de cada uno de nosotros como personas. Gracias Padre bondadoso por amarnos tanto. Al nombre de la Parroquia Digital del Padre Sergio, les deseamos un feliz Año Nuevo 2023. Gracias por acompañarnos. Bienvenidos sean todos ustedes a esta mi parroquia digital. Yo soy el Padre Sergio, amigo y servidor, y ahorita vamos a rezar juntos la coronilla a la Divina Misericordia, en ayuda de Cristina. Así es que todos juntos vamos a ponernos en la presencia de la Divina Misericordia, por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos. Líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Divina Misericordia, te ofrezco esta Santa Coronilla, en reparación de mis pecados y de los del mundo entero, y sobre todo en este mes en que tú te haces presente, en medio de nosotros quiero suplicarte, Divina Misericordia, que vengas te lo suplico a mi casa y que te quedes con nosotros, que nos acompañes, nos bendigas y nos protejas. Tú sabes, oh Divina Misericordia, que necesitamos las dos luces que emanan de tu corazón, sobre todo el agua, para que nos regales vida abundante, que volvamos a sonreír, que volvamos a estar contentos, que todo sea esperanza, júbilo, y que como familia le echemos ganas para seguir adelante con amor, que nos apoyemos mutuamente y aprendamos a perdonarnos. Y necesitamos también de la luz roja, la luz de tu misericordia, para que se haga presente, sobre todo en mi vida, porque reconozco que soy un pecador. Tantas faltas, tantos pecados, tantas cosas que superar. Por eso, oh Divina Misericordia, apiádate de mí y perdóname completamente. Regálame la valentía para ir con el sacerdote y confesarme sacramentalmente y quedar completamente limpio. Y en este mes, en que celebramos tu venida al mundo, oh Divina Misericordia, qué bonito que yo pueda confesarme y recibirte con el alma limpia, con el alma transparente. Gracias Divina Misericordia por escuchar. Amén. En este momento, vamos a comenzar, teniendo presentes todas estas intenciones. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Divina Misericordia, te ofrezco la sangre, el cuerpo, el alma y la divinidad de nuestro Señor Jesucristo en reparación de los pecados del mundo mundial. Amén. Acto de constricción. Dios mío, me pese y me arrepiento de todo corazón de mis pecados, porque al pecar he merecido tu castigo, y más aún porque te ofendí a ti, infinitamente bueno y digno de ser amado por sobre todas las cosas. Con tu santa ayuda, propongo no ofenderte más y huir de las ocasiones próximas del pecado. Señor Misericordia, perdóname. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas como también nosotros. Perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh, divina misericordia, escucha mi oración, por favor. Oh, divina misericordia, hazte presente en mi vida y dame las fuerzas que necesito para seguir adelante. Y si miras que me caigo, rescátame, divina misericordia, y dame otra oportunidad para seguir adelante con gracia, fe y devoción. Amén. Ahora, hagamos con fe nuestro credo de los apóstoles. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados y la vida eterna y la resurrección de la carne. Amén. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Amén. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Amén. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Amén. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Amén. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Amén. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Santo Dios, Santo Fuerte, Santo Inmortal, ten piedad de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, Santo Fuerte, Santo Inmortal, ten piedad de nosotros y del mundo entero. Oración final. Oh Divina Misericordia, te doy las gracias, porque al rezar esta santa coronilla, he podido sentir cómo tu misericordia se hace presente en mi vida y de esa manera me va transformando por dentro. Señor, gracias Divina Misericordia, porque sé que con tu ayuda voy a poder tener un día muy bonito, pero sobre todo sé que tu misericordia inundará mi corazón y seré la persona más feliz del mundo mundial. Cuida, por favor, también a mis hijos e hijas. Te los encomiendo con todo mi corazón. ¡Jaleluya! Ahora sí, permíteme darte la bendición. Que el Señor Jesús esté contigo, y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda y permanezca siempre contigo, con tu familia y en el mundo mundial. Yo soy el Padre Sergio, y esta es mi parroquia digital. ¡Que el Señor te bendizca! ¡Jaleluya! Y que la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, descienda y permanezca sobre tu familia, en especial sobre tus hijos. Amén. Que les regale un corazón bueno, que les conceda salud, casa, vestido y sustento, que los mantenga con buenos pensamientos, con buenas intenciones, que limpie sus mentes de todo mal pensamiento y de todo mal sentimiento. Cuida a nuestros hijos, Señor. Amén. Gracias.